¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Balinho reconoce que no cuenta con Marcel Ruiz y Brayan Angulo. El director técnico argentino Ricardo Balinho, nuevo entrenador del conjunto de los solos de Tijuana, reconoció que es muy probable la salida del Marcel Ruiz de su plantel, por lo que no cuenta con el para el torneo Apertura 2022. El estratega del conjunto de los fronterizos reconoció el fuerte interés del equipo de los Diablos Rojos del Toluca por el mediocampista mexicano, por lo que todo apunta a que en los próximos días sea presentado con el equipo de Ignacio Ambriz. La posibilidad es latente que Marcel Ruiz deje a los solos, así como la llegada de Alexis Canelo a la institución fronteriza. El mediocampista Marcel Ruiz es un elemento que le gusta mucho al entrenador Ignacio Ambriz, por lo que busca será otro de sus refuerzos para la próxima temporada. Brayan Angulo también se vestirán de rojo para la siguiente temporada y sin duda alguna son dos futbolistas que tienen calidad de sobra para ser titulares en cualquier equipo al que vayan. Información dada por la periodista de Fox Sports, Brenda Alvarado, confirma que ambos jugadores ya se presentarán a entrenar con los Diablos del Toluca. La negociación entre Toluca y Tijuana consistió en un intercambio de futbolistas. Los Diablos recibieron a Brian y a Marcel, mientras que Tijuana recibió a Alexis Canelo y a Kevin Castañeda, dos jugadores que ya no entraban en planes de Ambriz para la siguiente temporada. Por otro lado, el delantero Alexis Canelo ha visto finalizado su ciclo en las filas de los Diablos Rojos del Toluca. Tras la noticia, el ofensivo argentino de 30 años se ha hecho presente en las redes sociales para dedicar unas palabras de despedida al conjunto mexiquense que dirige el entrenador mexicano Ignacio Ambriz. La decisión más difícil, pero la más acertada. Gracias por todo Toluca lo llevaré siempre en mi corazón, escribió en redes sociales. Para finalizar, Carlos González no viajó con Tigres para fichar con los Diablos. Los Tigres harán el viaje a la ciudad de San Antonio, Texas, donde jugarán contra Santos Laguna mismo en donde González ya no tendrá participación, pues se quedó en Monterrey para ultimar detalles de su contratación con los Diablos Rojos del Toluca, según informó el periodista de TUDN, Vladimir García. De acuerdo a otras fuentes, Tigres y Toluca ya acordaron los términos de su traspaso, el cual rondará los 3.5 millones de dólares, pero faltaba que los Escarlatas lleguen a un acuerdo con el jugador en términos de su contrato, tanto la duración como el salario que percibirán con los mexiquenses. Se rumora que el sueldo de González superará los 2.2 millones de dólares por temporada.